¿Qué no lo ha hecho? ¿La mis trajes? ¿La mis trajes? ¿Qué? ¿Esto es...? ¿La mis trajes? ¿Estás para acá, ¿vide? ¿Es roza? ¿No se sabe? ¿No? ¿Eso es más como lo ve? ¿Es roza oscuro? ¿Como lo ve? ¿Al no lo ve? La primera clase se realiza en la mitad del campo. La primera clase se realiza en la mitad del campo. La primera clase se realiza en la mitad del campo. La primera clase se realiza en la mitad del campo. La primera clase se realiza en la mitad del campo. ¡Manao, ven para acá! 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 ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Dale chicos, venimos para acá! Eso es lo que te dije seguro Venga, vamos, ponme un poquito de otra parte ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venimos para acá! Línea ¡Vamos! ¡Que no te lo perotas! ¡Oca también! ¡Vamos! 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 ¡Vale chicos! ¡La línea negra no puedes pasar! ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Vale! 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 ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 María, empieza su ya. María, empieza su ya. María, empieza su pelota en el héroe rosa para conseguir puntos y el otro en el otro aro. ¿Vale? Contrario. Si se intercepta al pase, se cambia de tipo la pelota. Y en el tiempo de cuatro minutos, el que mayor puntuación consiga en los aros es el que gana. Una hora va ganando el equipo Pasma. Podemos sacar las pelotas. Ana, ¿no hay tiempo? El siguiente. Venga, es que si no, acabamos. Gracias. 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 Espera.